Cristiano Ronaldo sigue enchufado e imparable con el Al Nacer. Esta jornada disputaron un nuevo partido de Champions y Ronaldo lideró a su equipo que empezaba perdiendo. Cuando el Al Nacer iba abajo en el marcador Cristiano pedía el apoyo de la afición, muy concentrado pero Ronaldo quería el apoyo y escuchar a su afición en las gradas. La erenga de Cristiano daría sus frutos. Minutos después, él mismo fue el encargado de marcar el gol del empate. Lejos de celebrar con su tradicional Sioux, Cristiano corría hacia la mitad del campo y aquí hizo un gesto que seguramente traerá recuerdos al madridismo. Cristiano hacía su mítico calma calma yo estoy aquí. Han pasado más de 10 años del festejo de Ronaldo en el Camp Nou y Cristiano no se olvida, lo ha vuelto a hacer en un partido que se le complicaba al Al Nacer. Y el calma calma de Ronaldo dio sus frutos. Taliska con un doblete marcaba el 3-1 final para el Al Nacer que sigue el líder invicto en el grupo de la Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!